En Periódico Digital encuentra usted la columna vamos a leer una invitación a que se acerque a las grandes obras de la literatura universal. Esta semana tenemos entre las recomendaciones la nueva novela del inglés Martin Amis, hijo de Kingsley Amis, La Viuda Embarazada, una novela maravillosa, una novela ambientada en los años 60 y 70 del siglo pasado, una historia hilarante, una historia que nos señala, que nos indica y nos demuestra de que la gran literatura, la literatura de altura, no está reñida con el humor. Una novela divertida publicada por la editorial española Anagrama, La Viuda Embarazada, de Martin Amis, está ya en los estantes de las librerías poblanas y yo le hago un comentario para que usted se anime a leerla, para que se anime a llevarla a su casa y recomendarla a los amigos.